Hola que tal amigos, buenas tardes, estamos en su programa Pasión en directo, en esta en este inicio de semana prácticamente ya tenemos invitado especial, un invitado que ha puesto muy en alto nombre de Durango en la cuestión del básquetbol universitario juvenil como lo es Eder Herrera. Eder, buenas tardes y bienvenido. Abdon, buenas tardes, buenas tardes. Pues sí, ya lo dijiste, tenemos aquí a, pues hoy por hoy a uno de los mejores basquetbolistas de Durango, de cualquier nivel que se pueda decir, y pues lo invitamos precisamente para que nos platique de sus proyectos, para que nos platique qué ha hecho los últimos meses, para que nos platique, bueno y les vamos a ir enumerando pues todos los logros que tiene hasta el momento, pues por ahí ya tiene una medalla de bronce en Olimpiada Nacional, un título de Copa Telmex, dos títulos de Copa Jalisco, fue seleccionado nacional y fue a Brasil, que fue un premundial, un premundial y este semestre que acaba de terminar, pues estuvo por allá con los champions de la escuela César Chávez en el estado de Arizona, buscando precisamente una oportunidad para dar el brinco a una universidad más importante y bueno, pues vamos a esperar que nos cuente un poco, básicamente Eder... Bueno, a ver, antes de iniciar, no se nos puede escapar por supuesto, que tenemos rifa, la rifa semanal, tenemos playera como cada lunes por parte de nuestro patrocinador Serrano Sport, Serrano Sport ubicado en la calle Inde, en la esquina con Pino Suárez en la Colonia Hipódromo, en esta ocasión es una muy llamativa playera del sonidito salambrero. Dijiste bien, llamativa, no, porque dices mayativa, pero está bien, de los sonideros de Seattle. Sí, sonideros de Seattle. Ahí está. Sí, está esta playera que como cada lunes nos la obsequia nuestro patrocinador oficial Serrano Sport, repito, Serrano Sport ubicado en la calle Inde de esquina con Pino Suárez, donde personalmente su dueño Juan Carlos Serrano lo atiende y le ofrece los mejores precios de cualquier deporte. Y bueno, ya, ahora sí, ya, con... Este, bueno, incluso invitar a nuestros televidentes que si quieren por ahí hacerle una pregunta a Eder, que nos manden un clip, que nos manden por ahí en el Face, ahí están nuestros productores al pendiente, al pie del cañón. Y bueno, vamos a empezar, Eder, platícanos cómo fue tu experiencia en esta escuela, César Chávez, por allá de Arizona. Pues, primeramente fue un gran cambio ya en todos los sentidos, desde culturales, de básquetbol, de organización. Pues viví completamente la experiencia de jugar básquetbol en Estados Unidos, ya, como quien dice, ya no me pueden contar. Y, pues sí, ya, uno se mide como deportista a nivel internacional, que, pues siempre son, pues las metas. ¿Cuántos partidos jugaste con este equipo? Oficiales, oficiales, tuvimos un récord de 29 a 3, o sea, 32 partidos, y uno que otro no tan, tan oficial, pero... ¿Y les fue muy bien en este semestre que estuviste, el único que estuviste o que vas a estar en esa escuela? Bueno, fue un año el tema. Sí, sí. Esto, ¿hasta dónde llegaron? ¿Cómo fue ese camino? Bueno, primero, clasificamos en segundo de todo el estado, y ya en las finales estatales, porque es primero por zona, luego pasamos a las finales del estado, ya en las finales alcanzamos a llegar hasta el, se llama Final Four, que vienen siendo semifinales, ya ahí nos tocó perder y nos cedieron automáticamente el tercer lugar por el ranking que tuvimos. Bueno, Ader, los problemas que hay para el cambio, como tú dices, muy radical, o así, o sea, en demasía se notó, ¿no? Por principio de cuenta, el idioma, ¿cómo lo hiciste con el idioma? Sabemos que Phoenix está plagado de México-americanos, inclusive de gente nacida totalmente en México, se habla mucho el español, pero de igual forma se habla el inglés, ¿y cómo lo hiciste con este aspecto? Pues sí fue difícil, como dice usted, pues sí había mucha gente que, pues que habla el español por aquellos rumbos, pero pues todo lo oficial sí, puro inglés, escuela y todo, y afortunadamente yo tenía un poco de conocimiento del idioma previo, y eso me ayudó, me ayudó un poco y pues ya nada más reforzar lo que ya traía. Bueno, me comentabas que después de terminar el ciclo en esta escuela, te fuiste de gira por Las Vegas, por San Luis, digo, por Los Ángeles, ¿y cómo te fue en estas giras? Pues, hubo varios altibajos, pero en sí nos fue bien al equipo, a pesar de que a veces ganábamos, perdíamos, sí, llegamos a ganar un torneo local ahí en Phoenix, fui a Las Vegas una vez, a California fui dos veces, una vez a Los Ángeles y una a Long Beach, y ahí desafortunadamente no ganamos, pero se puede decir que nos fue bien. ¿Cómo se dio tu llegada a esta escuela? Estaba yo aquí jugando en Madereros, el equipo, y acababa yo de llegar de Brasil, como decía Abdon, de ir del premundial, y algo por las redes sociales que comentó mi hermana, mis tíos, yo tengo familia ahí en Phoenix donde llegué, y ellos se dieron cuenta y pues me comentaron si no quería ir a probarme o ir a calarme allá, porque todos sabemos que Estados Unidos es una potencia en casi todos los deportes, incluyendo el básquet, y pues sí, les tomé la palabra y nos fuimos para allá. Bueno, esta gira que nos estás contando, que fuiste a Los Ángeles, a Las Vegas, se dio precisamente para llamar la atención de estas otras grandes universidades, porque el momento en que estuviste un año nada más, pues no tienes antecedentes de estadísticas, de estilo de juego, entonces los scouts, los buscatalentos, por decirlo de una manera, necesitan esas estadísticas para ir más a la segura, y en este caso, pues esta gira te sirvió precisamente para eso, para demostrarle el nivel de juego que traes, pero aún así se hace complicado, ¿no? Entonces, a final de cuentas, al parecer no hubo ofertas de universidades gringas. Pues solo universidades pequeñas o colegios, como se les dice, pero ya comparando los pros y contras, decidí que lo mejor era regresarme para acá a México. Entonces, nos contabas hace un momento que tu primera opción ahora en México es el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, pero por ahí también nos comentas que te persiguen muchos entrenadores de otros campos. Coméntanos, ¿quién te anda buscando? Pues hay varias universidades, ahorita precisamente estaba hablando de la misma rama del TEC de Monterrey, hay varios campos de Toluca, León, no sé si Hidalgo, por ahí, y otras escuelas que no son del sistema TEC, pero que vienen también muy importantes en cuanto a básquetbol y estudios, como la UDLA, fui a hacer pruebas hace como un año y medio, también me apoyaban mucho. La UPAEP también me ha hablado en Nacional Antepasado, creo. Los Tigres también, bueno, ahí siguen en contacto. La UACJ hace poco también me... y la UAC también, los de Chihuahua también. Bueno, Saúl, aquí es un ejemplo de, pues de esa fuga de talentos que ya no se puede contener porque Durango, pues no tiene la infraestructura deportiva, no tiene las instituciones que les interese invertir en el deporte en estos niveles y pues sin duda talentos de este nivel pues tienen que buscar otros horizontes, ¿no? Bueno, sin duda, ¿no? Eso nos ha quejado últimamente, tenemos no solo el caso de él, tenemos más y más casos en todos los deportes, como mencionas, la misma Gesamín, Gesamín, un Saucera de la Trinidad en el atletismo, está medallista por décadas, bueno, no es hecha a quedar, ¿eh? Sí, Gesamín desde los 11, 12 años hasta ahora, 21, 22, siempre estuvo constante en sus pruebas en los que competía, que era el Decathlon, poniendo en alto el nombre de Durango y efectivamente, no, tú lo mencionas, la fuga de talentos se ha dado hoy más que nunca, no sé si porque mencionas tú los niveles que tenemos en cuestión deportiva de infraestructura o de, tan solo opciones, no, oportunidades que te dé una escuela para becarte bien, pues no las hay aquí en Durango, son nulas, son nulas prácticamente. Bueno, sí me gustaría preguntar, Teder, si no tienes la opción o la visión de regresar a Estados Unidos más adelante. Sí, es uno de mis objetivos, ya vi cómo está el asunto allá. El calor también, ¿no? El calor, el calor. Y, pues, bueno, si se presenta más adelante, pues habría que considerarlo, pero sí no lo he sacado de mis planes. Bueno, destacar que dentro de hora y media, bueno, a las ocho y media hoy, es la presentación del equipo Madreros de Durango, donde Eder ya militó el año pasado y el antepasado, los años, pues este año vas llegando prácticamente, no hubo manera, sin duda, ahí debería de estar en este equipo. Pero vamos a hablar un poco en el sentido de, Eder, entrenaste aquí en el CONADE, como la selección Durango, y ahora entrenaste también del otro lado de la frontera. Dime cuáles son las diferencias, que son muchísimas, obviamente, de estar aquí en Durango con el sistema de entrenamiento, con lo que se hace. Pero debería de hablar, queremos que deberías. Sí, sí, para qué, para qué, aunque no son, son leyendas. Pues, no, es una diferencia abismal en cuanto a organización. Yo, yo creía que, pues, llegando a la escuela y hablarle al entrenador, ir a entrenamiento, es sencillo, pero, no, creo que hasta papeles tuve que llenar ahí y, pues, había mucha gente involucrada en el equipo, había coaches al mando, había otros entrenadores asistentes, unos tomaban estadísticas, grababan los juegos, una muy buena pretemporada que tuvimos en pista, gimnasio, y, pues, sí, sí, sí fue. ¿Cuántos entrenadores tenía esa universidad de baloncesto? ¿O cuántos entrenadores tenías tú? Aproximo, eran alrededor como unos seis entrenadores. Y, bueno, y hay otra situación que, que por ahí las vemos de repente, ahora que están las finales de la NBA, que después de jugar, después de la actividad física, van y se meten a estas tinas de hielo con agua que les cubre prácticamente el cuerpo, platícanos esa experiencia que la tuviste por allá. Sí, pues, hubo varias cosas en, había un salón como de medicina especialmente y... Y, pues, sí, porque ya después de tantos juegos, ya para las finales, pues, ya está uno un poco... ¿No es diario? ¿Es después de cierto tiempo? Porque, como la pista y todo, como uno está preparado para, para, no sé, media temporada, un poco más, pero ya cuando se empiezan a sentir que los moretones, que los golpes, las dormilonas, todo, pues, ya la... se llama... Ice bath, así le llaman como baño de hielo, y, pues, sí, pero sí, sí, pues, sí se siente mejoría. ¿Cómo fue la primera vez? Y, pues, ah, meterme ahí, sí, ¿no? Sí, sí, pues, mis compañeros ya les había tocado el año pasado, porque ellos, como usted menciona, pues, fue mi primer año ahí, y, pues, sí fue algo nuevo y que me dicen, pues, métete al hielo, pues, como que asusta un poco, pero, pero sí nos metimos. Se siente la mejoría rápido, ¿no? Sí. Bueno, vamos a nuestro primer corte. Recuerden, tenemos invitados especiales de Herrera y también tenemos nuestra rifa semanalista. La rifa semanal, comuníquense a través de Twitter o Facebook y ahí nuestras bellas edecanes, por supuesto, lo estarán anotando y metiendo a la urna que al final del programa daremos a conocer el ganador, ganador a ganador afortunado de esta bonita, llamativa, playera del sonido sonido. Sonido. En un momento regresamos, estamos en Pasión en Directo. En un momento regresamos, estamos en Pasión en Directo. ¿Qué tal mis amigos? Les saludan los Tigres del Norte, aquí en... Ey con Estilo, por Victoria TV. Entérate de lo que acontece en el ámbito social, cultural y de entretenimiento en Durango. Ey con Estilo, en su nuevo horario. Jueves a las 6 de la tarde por Victoria TV. El mejor resumen del deporte duranguense lo encontrarás aquí. Análisis, crónicas, entrevistas y mucho más en Pasión en Directo. Lunes a las 6 de la tarde en Victoria TV. Patrocinado por Serrano Sport. Suscríbete. Suscríbete. 8-1-7-0-3-30 Gloria del Durango. Expresión con compromiso social. Bueno, ya estamos de regreso y nos quedó la duda, ¿no? De qué sentías o cuáles eran posteriormente lo que sucedía ya después de salir de ayer y nos comentaba situaciones que, pues, sí nos dejan así medio equivale que habla. No, bueno, lo que hemos hablado, Saúl, pues casi prácticamente todos los programas, que viene siendo esta lejanía que tiene el deporte duranguense con la tecnología. Sí, pues sí, totalmente. Y es el ejemplo a lo que estamos comentando. Y aparte también estamos alejados de la psicología deportiva. Y aparte también estamos alejados de la medicina deportiva. Pues y en sí es de toda la metodología, ¿no? Porque, bueno, tener un grupo de 6 entrenadores, pues ya te habla de un buen proyecto, una buena metodología que aplican en los equipos de estas escuelas, de estas universidades, ¿no? Así es. Que lo que hay en el equipo es lógicamente, pues, ni siquiera... Ever. Ni de chiste. Miami o San Antonio. San Antonio. ¿Por qué? Digamos que no me cae muy bien el hit, pero... Sí, San Antonio. Pues ahí está. El hit es como las chivas de Juárez, están muy odiados. Ah, dice que no. Oye, digamos que tú ya tendrías ahorita, bueno, que fuera así un ejercicio de especulación. Que tuvieras 50, 60 años, ya acabaste tu carrera, ya te vienes a ir a Durango, ¿qué harías tú por el baloncesto duranguense? Buena pregunta, lo cual no han hecho figuras exolímpicas, vámonos directamente, ¿no? Exolímpicos o personas que tuvieron esa experiencia en el 68, por ejemplo, no han hecho escuela de nada, de ningún deporte de los que fueron, ¿no? Bueno, estamos hablando de básquetbol, atletismo, boxeo y otros, buena pregunta. ¿Tú qué harías? Pues me gustaría empezar desde abajo, porque he visto que ponen muchos multideportivos y que inauguran, no sé, canchitas ahí en los barrios, pero pues darles uso ahí, aunque sea uno mismo, compañeros ahí, si hay que uno ponerle su bolsa, pues hasta es ahí, pues un entrenador, no sé, y pues que los chavos desde chicos se vayan metiendo en ese asunto, porque a veces es por falta de interés, pero es también porque nadie los incita a que vayan a hacer deporte y pues habría que pensar bien esa pregunta para... Fíjate, yo lo veo así como que en ocasiones son como hasta falta de ídolos, ¿no? Falta de ídolos que te motiven a practicar cierto o cual deporte, practicar lo mínimo a la altura de tu ídolo. Y hablando de ídolos, fíjate que yo, a mí me tocó una o dos ocasiones ver partidos donde Eder jugaba, y que era de los pocos aquí en Durango, de esa edad, que clavaban el balón, entonces, contra equipos, no sé, no recuerdo exactamente, pero contra equipos foráneos, de que al término del partido, pues a ver, ya cuando les clavas el balón, y pues estos chavos se quedan así como que guau, los del salto. Y al final se tomaban las fotos con Eder, ¿no? ¿Tú qué sentías en ese momento? No, sí, sí se siente, pues muy padre, sí, ahí le hablan a uno y ve a uno a veces, pues sí se ve la admiración de ellos, y ahí seguimos en contacto ahí en las redes sociales con ellos. Bueno, destacar que, pues tenemos el gusto de una amistad de años para acá, y reconocer la humildad que tiene Eder, y más sobre la pregunta que le acabamos de hacer, pero esto nos habla del triste nivel que se tiene fuera de la capital duranguense, que vienen deportistas, en este caso del salto, que no habían venido, o que tenían años sin venir, y vienen y les clavan el balón y terminan tomándose fotos con el que les acaba de ganar, ¿no? Y tristemente no vuelven a venir el año próximo, y luego pasan otros 10 años para que alguien de aquel municipio, de aquella ciudad, vuelva a jugar un torneo estatal. O inclusive aquí se nos acaban también los Eder Herrera, también, se nos van terminando, lamentablemente. Esa es la falta del semillero, que no existe, por lo menos en el baloncesto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que por ahí está ya lo que Eder nos tenía que platicar, pero bueno, ahorita, más al rato, acabando el programa, por ahí andaremos en el Auditorio del Pueblo. Y Eder, un consejo que le puedas dar tú a un niño, a un jovencito, algo que has hecho tú, que te funcionó para estar donde estás ahorita. Pues que no pierdan, que se enfoquen, que no pierdan sus objetivos, porque yo recuerdo que llegó a haber vacaciones, periodos vacacionales, donde uno, pues, se acaba la escuela, pero el entrenamiento empezaba más duro, y así por varios años sin vacaciones, y pues ya estoy viendo los frutos de todo eso, y veo como algunos jugadores más grandes de edad que yo, unos más chicos, que no hacían lo mismo, y en los resultados, pues, se ve. Oye, sin duda la camada de Eder Abdon fue una de las más destacadas en los últimos 10 años, o más de 10 años, no sé, como mencionas tú, ganando Copa Jalisco, ganando eventos importantes a nivel nacional, ganando la medalla de bronce, inclusive en la Olimpíada Nacional, pero ¿por qué no ganaron, por qué no el haber ganado una medalla de oro, por qué no haber destacado un poco más a nivel de grupo? Siento que nos faltó esa continuidad, porque desde chicos éramos unos 12, 15 jugadores, y conforme fuimos creciendo, íbamos como entrando al embud, íbamos haciendo cada vez menos, y al final terminamos con 5 titulares, unos 2 cambios, y otros jugadores de relleno que pues... Y esto pasa, Saúl, porque precisamente el modelo duranguense para las elecciones es eso, agarrar una camada y llevarla durante años, cuando debería de haber 3 o 4 camadas, igual al mismo tiempo trabajando, y al final sacar lo mejor de lo mejor de esas varias camadas. Pero en este caso, ese modelo con el que se trabaja, del Instituto Estatal del Deporte, que ahí tiene el entrenador, ahí tienen los equipos, pues funciona. Bueno, peor sería no hacerlo así, ¿no? Pero también nos demuestra que si al mismo tiempo Don Epi, por ejemplo, la Academia Don Epi, tuviera su camada, trabajándola desde niños, porque así debe ser, o por ahí otra academia, el INMUDE, que hubiera 3, 4, 5 academias al mismo tiempo, pues tendríamos más Eder Herrera que el que tenemos hoy aquí, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, comentar que en el caso de Eder es uno de tantos deportistas duranguenses que prácticamente lo hizo su familia. En este caso, su papá, José Herrera, quien le mando un saludo, que siempre ha estado pendiente, que incluso era del staff de Jordi Muñoz, era el médico del equipo. Por ahí tuvimos una anécdota allá en el Estado de México, cuando le picó un alacrán, que se llevó en la maleta desde aquí. A ver, cuéntanos, ¿cómo estuvo? Sí, no, yo fui allá en el Estado de México, y sí, al hacer mi maleta, pues yo no me di cuenta, digamos, que no tenía mi cuarto muy recogido. Y pues ya eché la ropa y hasta el segundo día de la competencia que usamos el otro uniforme, ya estábamos preparándonos para el juego y en el hotel me recargué en la rodilla, pero bueno, aquí en la pierna y ahí tenía el alacrán. Afortunadamente estaba mi papá que de casualidad se había llevado unas... Sí, como antihistamínico, o sea, como para todo tipo de... Y sí, de volar, acuéstate, una inyección y sal. Afortunadamente no me dolió como dicen que duele, pero sí. Bueno, entonces, ahí el saludo al papá de Eder y lo que comentaba, ¿no? Que es de este tipo de deportistas que la familia anda para allá y para acá siempre, pues es parte de ese respaldo, de esa unión, de ese apoyo que se dice, no, pues le debo mucho a mi familia. En este caso es un ejemplo claro. ¿Y cuántos se han dado así, no, Saúl? Sí. Y que tristemente son los que sacan a flote el deporte duranguense más que las instituciones mismas del deporte. Bueno, ahí está el comentario. Bueno, nos dio un gusto tener a Eder Herrera. Esperemos que no sea la última vez, por supuesto. Que ya después de triunfar en esas grandes universidades, inclusive yo siento, o yo así lo veo, así me enfoco. Esperemos y queremos ver a un Eder Herrera en una universidad mundial, por ejemplo, ¿no? En una, en unos, no sé, en un evento centroamericano ya con la selección nacional, porque la calidad, por supuesto que la hay. Pues, ténganlo por seguro que tarde o temprano así va a ser. Hoy los madereos se enfrentan precisamente a la selección mexicana universitaria, donde sin duda el año próximo, el año próximo podría estar Eder por ahí en ese equipo, ¿no? Y bueno, vamos a nuestro segundo corte comercial. Les pedimos a Eder Herrera. Nos dio un gusto que haya estado aquí con nosotros. Y no se despeguen. Estamos en su programa Pasión en Directo. Y no se despeguen. Y no se despeguen. Y no se despeguen. Periódico Victoria, el poder de la palabra. Visita www.periodicovictoria.mx Estamos a la vanguardia tecnológica. Conoce nuestro canal de televisión y nuestra programación con lo más relevante del ámbito local. Entrevistas. Debates y controversia. ¿Cómo se van esos arreglos y esos asuntos? Deportes. ¿Tú qué le dirías a los jóvenes, a los niños? Y nuestra barra de opinión con reconocidos analistas. Victoria TV, el poder de la palabra. Bueno, estamos de regreso. Y hay buenas noticias en la cuestión de deporte profesional. La Universidad Autónoma de Durango hizo un convenio con los venados de Mazatlán, equipo que milita en la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Y, bueno, esto fue lo que sucedió en la rueda de prensa donde signaron el convenio, don. Así es, ahorita estamos viendo al rector Martín Soriano Sariñana y este señor es el presidente de los venados de Mazatlán. Y hubo un convenio, pues es un convenio, primero para que la autónoma le organice un cuadrangular en septiembre, del 7 al 9 de septiembre. Y posteriormente, pues que la autónoma de Durango sea la conexión de los duranguenses con el equipo venados de Mazatlán. Porque va a haber una especie de paquetes turísticos para que aproveche la gente por ahí con... Va a haber muchos distintos paquetes y quieren, pues, hacer, expandir su mercado en cuanto a aficionados los venados de Mazatlán. Y decir, bueno, pues si vamos a Mazatlán, pues vamos a organizarnos también a ir a ver por ahí un juego de la Liga del Pacífico. Pero más que esta vinculación, lo importante es que la autónoma de Durango ya puso, ahora sí que la solicitud ante la Liga del Pacífico para que Durango tenga una franquicia de, pues ahora sí que de esta liga, que viene siendo, pues, una gran liga. Hay que recordar que la autónoma de Durango tiene un antecedente de haber pertenecido a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional con los lobos grises, pero creo que esta liga del Pacífico es mucho más liga, dos veces más, yo creo, en cuanto a inversión, en cuanto a relevancia internacional. ¿Por qué? Porque esta liga, pues, tiene mucho pelotero de grandes ligas, muchos grandes nombres. Además de que es la representación para la serie del Caribe en cuestión de México, ¿no? Así es, así es. Entonces, el reto es enorme, pero toda falta que se dé el aval por parte de la liga porque hay tres aspirantes y hay dos lugares porque actualmente tiene ocho equipos la Liga del Pacífico y no pueden subir enones, no tienen que ser en pares y tienen que entrar dos. Está por ahí un equipo de Tijuana interesado, están los charros de Jalisco y está Durango. Se dice que Jalisco no tiene un estadio propio, un estadio aceptable para esta liga y eso le aumenta las posibilidades a los duranguenses que están aprovechando, pues ahora sí que el puente, bueno, la supercarretera Durango-Mazatlán, que ya está a punto de ser terminada y las aspiraciones son para que la próxima temporada Durango ya tenga equipo de la Liga del Pacífico, que se llamaría Lobos Guad. Bueno, fíjate que es una muy buena noticia. Lo que sí es cierto también, Abdon, es que como mencionas, este cuadrangular es un hecho, va a ser por ahí del mes de septiembre. Así es, todavía hay cosas por confirmar, lo único confirmado ahorita son los venados de Mazatlán, que van a estar con equipo completo. Fue la pregunta que se les hizo ahí, si van a venir con los prospectos, con los novatos, con... Desde el primer día de pretemporada está el plantel completo, no hay mejor más, pero todavía no están los otros tres rivales. Van a ser dos equipos de la Liga Mayor de la Laguna, posiblemente uno de ellos sean los Alacranes de Durango, porque el día de esta presentación está por ahí Miguel Ángel y Medina, el dueño de los Alacranes de Durango, de la Liga Mayor de la Laguna, entraría otro equipo de esta Liga de la Laguna y el autónomo de Durango armaría, porque no tiene equipo de béisbol hasta donde tengo uso, hasta donde sé, y armaría con las ligas amateurs de aquí de la ciudad, armaría un equipo para que represente a la Liga. Y de ahí sería la base para este equipo de la Liga del Pacífico y ya después vendrían los refuerzos nacionales y extranjeros. Tenemos palabras por ahí de la rueda de prensa, ¿tenemos palabras de quién allá en producción? Del ingeniero Martín Soriano Sarillano, vamos a escuchar lo que dijo. Un servidor hace siete años tuvo una conversación con el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, en aquel entonces que era el exgobernador de Sinaloa, Renato Vega Alvarado. Yo le comenté de la posibilidad de que Durango tuviera un equipo de la Liga Mexicana del Pacífico, un equipo que pudiera competir contra el Mazatlán, contra el Puyatán, Guasave, contra los banqueros de Alcocillo. Entonces, él lo vio con buenos ojos, lo único que se veía distante y él le veía un poco de problema, era la distancia que había entre Durango y lo que es el puerto de Mazatlán, que es lo más o menos en aquel entonces se hacía entre cuatro horas y media, cinco horas y media para llegar al puerto. Eso nos volvía, se volvió imposible casi el que Durango pudiera estar en la Liga Mexicana del Pacífico. Hoy, afortunadamente, después de tener nosotros esta gran construcción que une a todo lo que es el norte de México, nos damos a la tarea también de hablar con Omar Calizales, que es el presidente actual de la Liga Mexicana del Pacífico. Por eso, hacemos nosotros una petición formal, como lo habíamos hecho hace siete años también, ahora hacemos una petición formal para que se pueda tomar en cuenta las aspiraciones de una ciudad enorme, bucante, bonita como Durango, y bueno, pues estamos a la espera. Cabe señalar que la competencia del Pacífico es un poco difícil, está también Tijuana, que hizo la misma petición, y los chargos de Jalisco, que estarían en Guadalajara. El Durango levanta la mano, he hablado con las autoridades de gobierno, y bueno, pues hay todo el apoyo en cuanto a infraestructura, se requiere que nosotros estemos en condiciones de presentar un estadio o instalaciones dignas para la Liga del Pacífico. A la gente de los ganados... Bueno, y ahí escuchamos las pretensiones del rector de la Autónoma de Durango, de querer tener un equipo en este circuito volculero, ya está por ahí la solicitud y esperemos que todo vaya caminando a favor del... Así es, pues este cuadrangular que se va a organizar para septiembre, va a ser la gran probadita que nos van a dar de la Liga del Pacífico a los duranguenses, porque aparte de los juegos en sí del cuadrangular, es un baseball fest, va a haber un derby de cuadrangulares, va a haber concursos de campo como los que se hacen en el béisbol, y incluso los venados de Mazatlán van a mandar su gente para que arregle el campo del Francisco Villa, que pues como siempre, pues está prácticamente olvidado, se usa muy poco, y pues por ahí le van a echar su manita de gato, que ojalá se le echen de león porque le hace falta, como dijo nuestro amigo Jorge Fernández. Y bueno, ese va a ser el primer gran, pues la presentación de la Liga del Pacífico, y curiosamente el rector en esta ocasión no comentó algo que el gobernador ha hecho, hay que comentar que ya se anunció la construcción de un nuevo estadio de béisbol, en una nueva ciudad deportiva, que va a estar por allá donde viene siendo la primer curva, de la carretera Mazatlán, de la antigua carretera Mazatlán, pasando Tapias más adelante, pues dice que donde está el estadio Francisco Villa actual, a donde va a estar el nuevo, van a ser cinco minutos de camino en coche, ¿no? Entonces, Soriano no lo comentó, pero yo creo que sí viene junto con Pegado, valga la expresión, que cuando, aún no estando ese estadio, pero ya siendo una posibilidad, viene a reforzar este proyecto de Soriano, que también cabe recalcar que la Autónoma Durango tiene más campus en Sinaloa que en Durango, ya tienen los Mochis, en Guasave, en Culiacán y en Mazatlán. Entonces, pues hay mucha relación Durango-Sinaloa en cuanto a las autónomas, los campos de la Universidad Autónoma, y sin duda, pues este viene siendo la noticia deportiva de lo que va del año, porque estamos necesitados como deportistas en Durango de buenas noticias o de noticias de este calibre. Ojalá, ahora sí que lo deseamos de todo corazón, que se concrete y tengamos los duranguenses la oportunidad de ver, pues yo creo que el mejor béisbol que se practica en México porque aunque la Liga Nacional, la Liga Central, la Liga Mexicana, pues también sea muy reconocida, pues nada como la Liga del Pacífico porque vienen peloteros de, pues para no perder ritmo, los que están en las ligas mayores vienen a hacer aquí su pretemporada o para mantenerse en ritmo y vienen jugadores tremendos, ¿no? Y después de eso, pues está la posibilidad de una serie del Caribe o que algún equipo se refuerce con algún pelotero que traiga Durango en ese momento, ¿no? Entonces, pues sin duda que el béisbol o los béisbolistas de Durango pues deben de estar ahorita con su corazoncito latiendo fuerte, ¿no? Claro que sí. Oye, porque a los futbolistas se los están apagando, ¿no? Ya ves que también les empezó a latir fuerte cuando mencionaron aquí que iba a haber un cuadrangular para los eventos del 450 enlazados con la Feria Nacional pero parece ser que ya no ha habido nada, ¿eh? Pues es que tristemente... Mencionaron que iba a venir el Cruz Azul, de hecho. Híjole, tantas decepciones con este tema del 450 y sus deportes. Desde el año pasado, pues había proyecto interesante. Se decía que querían traer un evento bomba. Se hablaba del SmackDown, de la lucha libre. Se hablaba de los Red Bull Motocross, acróbatas. Y yo propuse que trajeran... Digo, si van a invertir a ese nivel, pues traigan a los Harlem Globetrotters, ¿no? Y también era una posibilidad. Pues ya se llegó el 450, ya viene la Feria a la vuelta de la esquina y de evento bomba en el deporte, pues hasta ahorita ninguno, ¿no? Por ahí incluso se anunció una función de box y creo que ya fue el sábado pasado por ahí en el gimnasio El Refugio pero pues no fue un evento grande como se esperaba. Entonces, también ese evento del fútbol, que se hablaba que iban a ir en el Santos Laguna y no sé qué otros... Cruz Azul, Chapas. Y a final de cuentas... Y el Atlante. No se ha concretado nada. Lo único que se sabe de fútbol, pues es el tema de esta conferencia que va a haber mañana con Chico Ramírez, ¿no? Va a ser gratuita, pero pues no, pues no creo que se haga gran cosa. Crónica de un... ¿De un campeonato anunciado? Sí. Bueno, pues todos anuncian que van a ser campeones, ¿verdad? Algunos les pegan y luego ya dicen que iban a la segura. Que ya sabían que iban a ser campeones, ¿verdad? No se ve que los directivos estén tomando cartas en el asunto, que estén iniciando un proyecto cortito, de un año, de aquí al siguiente año. Porque 365 días son pocos para salir de ese bache donde está Durango y no se ven avances ya. O sea, porque eran... Es más, antes de que terminara la Olimpiada ya tenían que haber estado trabajando para el próximo proyecto y pues no hay proyecto. Estos están escondidos. Exacto. Bueno, este fin de semana tuvimos actividad dentro de la Liga Veteranos Durango de Fútbol. Fíjate, perdón, ahí es donde, pues, te quedas a veces sin palabras, ¿no? De la... de toda la efervescencia futbolera que hay entre estos... estas personales ya de 33, 35 años en adelante, ¿por qué no esa misma efervescencia existe en el fútbol infantil? ¿Por qué no? Pues porque no hay trabajo, porque no hay... no hay quien, quien no organice de cierta o tal manera que motive a los equipos a participar. Y no, no solo en el fútbol. Debería de haber en todos los deportes infantiles torneos bien organizados. Es lo que... lo que... bueno, lo voy a volver a comentar. Esa conferencia de Chucho Ramírez, por ejemplo, mejor organizen un torneo de sub-15, traigan equipos de la... del... y que nos vengan a poner una friega en el deporte que quieran, en el que sea. Pero ahí ya le estás dejando fogueo a tus jugadores y hace falta muchísimo, muchísimo, porque lo que se hace no es ni la mitad de lo que se debería hacer. Porque no nos va a cobrar 100 pesos, ¿eh? No, ¿no? No nos va a cobrar 100 pesos ni mil, ni dos mil, ni veinte mil. Un directivo del deporte, que no voy a decir quién. Bien, un directivo del deporte dijo que a nosotros nos hubieran dado la mitad de lo que costó el concierto de Maná, la mitad, y hacemos cosas increíbles. Porque los presupuestos son muy magros en el deporte aquí en la ciudad y en el estado, pero pues sí hay dinero para estarlo gastando en otras cosas, ¿no? Bueno. Y bueno, tuvimos actividad del fútbol de veteranos y llegaron a cabo los partidos semifinales de la categoría primera veteranos, donde el equipo del Deportivo Gamis, amplio favorito para llevarse el título de esta categoría, superó, voy a decirlo, apuradamente, aunque el resultado no lo dice así, el resultado fue de tres goles por uno, superó a la refaccionaria victorino. La refaccionaria victorino que se fue adelante en el marcador por medio de un golazo de parte de... No, no lo tenemos. Y bueno, al final de cuentas, ganó tres goles por uno, claramente, estará enfrentando en la gran final al equipo campeón, al todavía campeón, campestre de Durango, quienes golearon sorpresivamente, hay que decirlo también, aunque el campeón sea el campeón, fue una sorpresa que hayan goleado cuatro goles por cero al CERCOM Computadoras. Este equipo de CERCOM Computadoras, bien estructurado, con buenos jugadores, pero que bueno, al final de cuentas, se pusieron de pechito, fueron a jugar hasta el campestre, y fueron goleados cuatro tantos contra cero. Pues ya tengo los goles del Gamis, uno fue de Jaime el huevo Sosa, y el otro de Cornelio Favela, y por el equipo derrotado, Víctor Vázquez descontó, en el 2-1. Y pues ahora, pues sí, se dio el gran duelo esperado, ¿no? Y aunque el campestre sea el campeón actual, no llega favorito, y menos porque el juego no va a ser en su cancha. Va a ser ahí en el campo uno de la parte. Va a ser aquí donde estamos viendo estas imágenes, y sí cambia mucho el estilo de juego. Ahí está el gol de Jaime el huevo Sosa, fíjate, perdón, fue el empate, el empate a un gol, aprovechando un rebote en el poste, se quedó solo y mandó el esférico guardando. Bueno, este fue el 2-1. El empate lo había anotado Cornelio Favela en un mano a mano que tuvo con la tripa, el portero de reflexionar victorino, que se llama la tripa Javier Torres. Un mano a mano, se la picó ahí, hizo la panenca, ¿cómo le llaman esta picadita? Y metió el gol, el empate y ya el huevo le dio la ventaja. Posteriormente, me parece que fue el propio Cornelio Favela quien metió el 3 goles por uno. Oye, y además destacar que estas finales son las que convocan más gente durante el año, con excepción, obviamente, de la final del torneo de campeones, porque aparte son varias finales simultáneas. Aquí hay dos campos y hay dos finales al mismo tiempo, y en el Picamoscos, allá en el campo Mendíbil y Rodríguez, también hay finales simultáneas. Lo más curioso, verdad, porque convocan a gente que ni siquiera le va a uno o a otro equipo, que simplemente van por el gusto de ir a degustar de unas heladas y ver fútbol. Vemos allá la grada como si tiene audiencia ahí viendo este partido. Así es, no, bueno, pues es la familia futbolera que está al pendiente de lo, y más, porque pues es garantía de buenos juegos, porque por algo son finales, y siempre va uno con gusto de ver buenos momentos y buenas jugadas. Y también tenemos imágenes del partido, de los partidos, más bien de un partido, de la ronda también de semifinales de la categoría máster, donde el equipo Camerún, el caballo negro, sorprendió a los constructores y los eliminó luego de empatar a cero goles y en la entanda de tiros penales, ahí se llevó la victoria. Comento que es la sorpresa porque el Camerún llegó como octavo lugar y echó primero al Atlético Durango, que era el actual campeón, y este sábado eliminó al segundo lugar, que era constructores, para sorpresa de todos los asistentes. Y subcampeón de la temporada pasada. Y en la otra semifinal, sección 44, derrotó y eliminó también a otro favorito de ese partido, como lo es Mariscos Latinaja, ¿qué marcador fue ahí? Dos-uno. Dos goles por uno. Entonces, quienes conocen muy de cerca esta categoría, mencionan que es una final inédita de equipos inesperados. Así es. Y bueno, ahora llega como favorito este equipo de verde y rojo, el Camerún. Saúl, un equipo, bueno, yo desde que tengo su razón, sé que hay un equipo que se llama Camerún. Es este. Toda la vida se ha llamado así este equipo, porque incluso por ahí hasta Don Julio Rodríguez jugó en sus años mozos, ¿no? Jugando en equipos libres de categoría libre. Y qué padre que se dé eso, ¿no? Qué equipo, qué nombres o qué místico. Digo, esta gente que organiza los equipos, que lo haga durante 50 años y tantos años y así, bien organizado, ¿no? Y es una persona, fíjate, es una persona que le dicen el gordo Camerún, quien siempre ha tenido vivo a este equipo en diferentes ligas, en diferentes categorías. Y bueno, estuvimos ahí y cerca estuvo de armarse la cámara húngara porque pues nunca falta el porro, por no decirle de otra manera, pues que ya no ha cargado de alcoholes. Y que invadió el terreno. Invadió el terreno. Es una que nada tenía que hacer ahí. Y el pescadito Ruiz lo recibió con un... Con un cruzado. Con un cruzado de derecha ahí. Lo hizo morder el polo. Lo hizo morder el polo y... Bueno, a final de cuentas no se salió de control esa situación. El ref, el árbitro que estamos viendo, Pistilos, soportó ahí los embates de la porra brava de los dos equipos porque ya estaban todos encima de él. Se fueron a los penaltis que ahí tenemos. Los cobros. Donde... Y fíjate qué bella postal, ¿no? Con el cerro de los remedios al fondo, ¿no? Allá, sí, claro. Ya más adelante veremos por allá unos condominios, unos edificios muy modernos. Ahorita todos nos alcanzan a ver. Donde creo que Gustavo Magallanes ya tiene ahí su penjado ya apartado. Sí, ya, ya, ya. Y ahí vemos cómo primero el guardameta del Camerún ataca al penal. Después el jugador de Camerún la avienta hasta afuera. Viene... Viene ahí el Camerún anota al gol. Y se acabó. Y se acabó la historia. Oye, este momento tan padre, o sea, me gusta mucho cuando son los penaltis. Y cuando el portero tapa la última y se deja venir todo el equipo. O en este caso que metió el gol de la diferencia y a correr y vénganse todos. Es como cuando... Como en el béisbol cuando dicen, los dejaron tendidos en el terreno. Así. Un home run y con ese ganan. Y lo están esperando en home para la fiesta, ¿no? Pues bueno. Muy, muy bonito estas sensaciones. Tenemos también premiación, porque ya el partido ya no alcanzamos a llegar, Abón. Presiones ajenas al fútbol. Tenemos premiación de la Liga Independiente. Ahí vemos a Juan Carlos Serrano, nuestro patrocinador. Abón, ahí está Juan Carlos Serrano también. Ahí está. El presidente de la Liga Independiente, de fútbol independiente, entregando el trofeo a cada uno de los ganadores de las respectivas categorías. Fíjate que la final, Abón, que era disputada entre el equipo deportivo Vizcarra, actual campeón hasta ese momento de la Liga. Y el equipo Serrano Sport, patrocinado, por cierto, por Juan Carlos Serrano. No hubo Sanchulla ni mucho menos. Estuvimos presentes. Un jugador del equipo deportivo Vizcarra agredió al árbitro, a Rogelio Elvoli Rosales. Lo agredió físicamente. Un golpe que tampoco fue de gravedad ni mucho menos, pero... Así que recibió una cachetada, un sape... Pues que sí fue motivo como para que el colegiado decretara al final del partido y por consecuencia pues la victoria para el equipo Serrano Sport. Oye Saúl, hace un año yo creo fue una de las épocas más difíciles del deporte amateur que había mucho árbitro golpeado, había mucha bronca y se calmó por un tiempo esta situación y qué triste que se vuelva a dar y más en una final y más en un juego que está empatado a cero. A cero gol, decírate que eso fue lo más triste. Ahí vemos ya a los ganadores con su trofeo. Sí, qué triste para el equipo deportivo Vizcarra, qué frustración para los compañeros que estaban dando un buen esfuerzo. Transcurría por ahí del minuto 25 cuando se hizo por ahí de palabras con un rival, el jugador Ray, creo que es Jiménez. Aquí lo tenemos. Raymundo Carrillo. Quien se hizo ahí de palabras, ya tenía una amarilla, llegó el árbitro inclusive de empujones con otro rival. El árbitro llegó a sacarle la segunda tarjeta a Ray Carrillo y pues por consecuencia iba a la roja. Al otro jugador también lo iba a expulsar y antes de que sucediera eso pues Ray Carrillo se le fue rápidamente encima al árbitro. Le puso un golpe por aquí en el pecho, que lo tambaleó. Y bueno, también qué bueno que no se llegaron a mayores consecuencias porque ya intervinieron por ahí personas, inclusive ajenas al partido, metiendo paz. Ahora sí que metiendo paz, no acelerando mal los enojos de los que hasta ese momento pues ya eran plenamente descalificados por esta agresión de este jugador. No es común, o digamos es menos común que se den estas broncas en los juegos finales, pero hay varios antecedentes. Por ahí nos acordamos de una batalla campal que se dio en la Obrero. Cuando ya había terminado el partido. Acabándose la tanda de penales, se armó la bronca. Porras contra porras. Ahí los jugadores no tuvieron nada que ver. Hubo, por ahí me acuerdo de otra, en la liga de la división del norte nocturna, también por ahí patearon a un árbitro, pero dices, en la final es donde menos esperas ver eso. En la municipal inclusive, no recuerdo los equipos, pero hasta balazos hubo. Bueno, pues qué triste que se siga dando esto y qué triste que un descabezado echa a perder el esfuerzo de seis meses. Ya no digas tú de esas dos horas o de ese día porque son seis meses de que se tarden. Y bueno, vamos al último corte. Regresamos ya con la rifa semanal. No se les olvide, estamos en Pasión en Directo. Todavía se pueden anotar los últimos minutos para que se anoten a la rifa de esta bonita y llamativa playera. En un momento regresamos. Gracias. 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 Y bueno, tenemos, antes de irnos, hubo el regional del Undecintec, donde el equipo varonil de fútbol del Tecnológico de Durango ganó su boleto nacional, al igual que el equipo de basquetbol femenil. ahí vemos que a este partido le ganaron el equipo la gran final, los burros blancos le ganaron a los lobos del tecnológico del salto en un partido donde la verdad que los del salto merecían más fue el marcador 0 por 0 al final de cuentas en los penales que también los tenemos, si los tenemos producción nos está buscando muy bien muy bien, tenemos los penales donde el equipo del tecnológico fue más certero y por consecuencia se llevó el triunfo Chuy Velázquez se llevó uno definitivo ya para el triunfo Chuy Velázquez la tiró al poste tenía oportunidad tuvo oportunidad el salto de alargar los cobros a a Muerte Súbita donde este fue el que atajó primero el portero del Tecno viene el jugador anota los dos entonces aquí ya siguiente si anotaba Chuy Velázquez ganaban y mira donde la puso palo entonces le da vida al salto, el salto anota, se van a muerte súbita, anota al jugador del Tecno aquí lo vemos anota, lo hace válido y el de el salto la avienta lejísimos de la portería ahí se decretó la derrota del salto también tuvimos tenemos acciones de la final de basquetbol donde no tenemos imágenes donde las burritas vencieron a las panteritas el Tecno de Chihuahua malísimas las burritas no parecían de Chihuahua porque bueno pues Chihuahua es potencia en el baloncesto en este caso no lo demostraron y bueno reconocer el esfuerzo que hacen, bueno estos juegos UNDESINTEC unión de sindicatos de los tecnológicos del país que pues ya son juegos para veteranos prácticamente son puros trabajadores de los tecnológicos y que padre, que bueno que se mantienen activos yo creo no entrenan tanto como deberían porque se les nota pero bueno que haya actividad que exista en estos torneos son muy benéficos ojalá y tomen el ejemplo y lo bueno que lo copien otros otros sistemas como los del aujero como no sé pero que bueno que la gente grande de ahí que trabaja en el Tecno pues esté activa y esté practicando deporte y bueno vamos a nuestra rifa semanal ya la rifa de la playera le damos vuelta la tómbola papelitos la tómbola va a meter la mano y va a sacar el ganador que es que es Raúl Reyes ahí está Raúl Reyes Raúl Reyes horario de oficina puede venir por su playera del Seattle Sounders los sonideros de Seattle ¿qué más? y bueno con esto hemos llegado al final del programa no se les olvide los esperamos el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde de igual forma tendremos rifa semanal los dejamos con solo para fanáticos hasta el próximo lunes Raúl Reyes